hola qué tal los saluda josé mercado hoy vamos con un nuevo vídeo el vídeo de hoy se va a tratar de que vamos a devolver un poco el tiempo el pasado atrás tiene en cual usted se preguntarán qué voy a hacer con esta chimbomba bueno ustedes le dicen globos también pero yo digo chimbomba porque así quiero decir yo y en cual tenemos una botella de plástico ya se imaginaron ya le dio una pista y vamos a utilizar un cuchillo prohibido que lo intenten menores de 11 años si tú quieres hacer uno de esto y tienes 11 años más de la tu hermanito o algún familiar que tenga cerca antes de comenzar quiero decirle algo yo cuando era chico jugaba esto también pero al tiempo me entiende ya cuando lo va desarrollando ya como que yo vi estas pendejadas comenzamos con el vídeo vamos a cortarlo por este lado casi por la mitad lo tienes con mucho cuidado no te vayas a cortar los dedos porque si no tus padres o un familiar suyo te va a prohibir que mire mis vídeos y como ya vamos cerca recuerden el globo la chimbomba como tú lo quieres decir vamos a ocuparlo para esto pero esta cuestión que tenemos aquí que es el comienzo de la bomba con mucho cuidado sin dañar la entrada y lo puedes hacer si tienes tijero lo puede corte con la tijera más fácil yo porque no tengo ahorita las tijeras cerca tengo que buscarme no tiene pero ni filo este cosito nos va a servir más adelante para que esto ya no lo voy a decir entonces nosotros vamos a venir en el pico de la botella en el pico de la botella en el pico de la botella le damos introducir esto en el pico de la botella en el pico de la botella en el pico de la botella en el pico de Upd gelatin porque como ustedes ya vieron como ustedes ya vieron queda que ya no se están viendo esto si esta cuestión si esta ustedes miran bien que esta bien pegado pero no porque para que quede más tocado, más fuerte hay que ponerle esto encima Tienen que ponerlo Donde quede mejor Donde ustedes vean que esté mejor Listo Ya puedes jugar A como tú quieras No lo intentes solo Si tienes 11 años No lo intentes solo Nos fuimos de cacería pues Si te gustó el video No olvides suscribirte Dale like y compartilo Muchas gracias